Que Dios le bendiga en gran manera, hermana, hermano, si se encuentra con su familia, está de vacaciones o aún en su trabajo, reciba un afectuoso saludo del Ministerio de Multimedia. Hoy es un excelente día para recordarnos una vez más de qué se trata la Navidad. Por eso, nuestro devocional de hoy lleva por título, Verdadera Celebración. Pan de vida, ha habido a vos. Pan de vida, ha habido a vos. Sino para que alcanzáramos la salvación por medio de su sacrificio. La imagen del Señor Jesucristo en un pesebre nos recuerda su humildad. Siendo Dios infinito, se hizo hombre para ser semejante a nosotros. La carta a los filipenses lo dice así. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tal nivel de humildad fue una gran sorpresa para el pueblo de Israel. Ellos esperaban que un rey inmortal llegara a derrotar a los romanos y los instituyera una nación independiente y poderosa. Sin embargo, que se hiciera hombre era la única manera en la que podía tomar nuestro lugar y llevar en la cruz el pecado de todos nosotros. Aunque el pueblo no lo aceptó, todos aquellos que reconocen que son pecadores y que lo reconocen como Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo se les revela resucitado, con gloria y poder. Hoy en día hay muchas cosas que desvían la atención de lo que es importante en la Navidad. Que si la capacidad de dar, que si los regalos, que si el tiempo en familia. No, lo importante es Cristo Jesús. Él debe ser la prioridad en un día como hoy y en toda nuestra vida. No pierda de vista todo lo que Dios le ha regalado por haber aceptado al Salvador del mundo, al Señor Jesucristo. Y piense que, si Él no hubiera venido a esta tierra, ni usted ni yo tendríamos esperanza de vida eterna. Exaltemos al Señor en este día y aprovechemos para contarle a otros que hay un Salvador que quiere nacer en sus corazones. Hasta aquí el breve devocional de hoy. La alabanza de hoy lleva por título Rey de Paz, interpretada por el grupo Twice. Que el Señor le bendiga. Una estrella anunció, que en Belén Jesús nació. Por amor, Él descendió, la salvación con Él llegó. Ángel y cales voces, proclamando en su nombre, Rey de Paz, salvador del mundo. Siendo Dios, se encarnó, la humanidad, el rescató. Sentado en su trono está, Jesús el Rey de Majestad. Angélica, las voces, proclamando en su nombre, Rey de Paz, salvador del mundo. Santo, 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 Jesús te adoramos. Libre de Paz, salvador del mundo. Venir y adoramos, venir y adoramos, aquí está el Señor. Venir y adoramos, venir y adoramos, venir y adoramos al Cristo el Señor. Angélica, las voces, proclamando en su nombre, Rey de Paz, salvador del mundo. Rey de Paz, salvador del mundo.